Y estamos en el estreno de 5 minutos de cine de Este amor es de otro planeta y tenemos a Paul Lapidu con nosotros, bienvenido. Bueno, cuéntame un poquito que me puedas contar de esta nueva peli. Bueno, es una comedia y es muy divertida, muy alocada y la verdad que he tenido un gusto inmenso en rodarla, fundamentalmente porque creamos como una pequeña comunidad, con todo el equipo artístico y técnico y la hemos pasado fenomenal. ¿Y tu personaje? Cuéntame algo de él. Bueno, mi personaje es como el líder de un grupo de gente que piensa que los seres humanos venimos de otros planetas. Es muy interesante. Hay que estar pendiente de él. Hay que estar pendiente. ¿Y cómo ha sido trabajar con Daniel Diosdado? La verdad que ha sido una experiencia muy buena. Daniel tiene las ideas muy claras, sabe lo que quiere, pero al mismo tiempo, cuando un actor o una actriz le sugieren una modificación del texto, todo sea por el bien del proyecto común, él, si le parece que funciona, no tiene ningún problema en aceptarlo. Es flexible y eso hace que uno se sienta muy cómodo rodando con él. ¿Y seguís todavía en rodaje? ¿Me puede avanzar algo de fechas? Bueno, hemos finalizado afortunadamente el rodaje porque nos tocó rodar en un pueblo de Córdoba y hacía un frío, no sé si recuerdas unos días que llovía muchísimo, incluso hubo un día que nos nevó, así que imagínate el frío que hacía. O sea, que ha sido un rodaje que lo has disfrutado, pero muy intenso. Intensísimo. Sí, señor. Pues no te tiro más de la lengua porque hay que esperar a este estreno de cinco minutos de cine. ¿Y por qué tiene que ver la gente esta nueva comedia? Yo creo que al mismo tiempo que el Festival de Málaga se va afianzando y la prueba de que estemos en la edición número 21 está clara, también se va afianzando la industria malagueña. Y eso es muy importante. Va creciendo constantemente y un proyecto se encadena con el siguiente y ahora mismo acabamos de terminar esto y dentro de la misma productora, con Ezequiel, Montes y... Tenemos más proyectos en camino. O sea, que el festival es una bendición, por así decirlo. Se produce un intercambio de energías, digamos, ¿no? Y entonces vamos creciendo todos a la vez. El festival y todos los que estamos implicados en la industria del cine en Málaga. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Y ahora te dejamos que disfrutes de ese estreno de cinco minutos de cine, de cine, de este amor es de otro planeta y nosotros vamos a seguir conociendo más sobre esta película. Gracias.